Donde precisamente un joven que está ahí con la política pretende instalar ciertos paradigmas en torno a lo que significa la participación juvenil en estos procesos tan republicanos. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo te ha tratado la Patagonia? Siempre que viene gente de Santiago dicen, los viejos de radio, los viejos más viejos que yo, que los días están bonitos. Hoy día no es la excepción. ¿Cómo te va? Espérate, esto es así. Ahí es. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Y que ir a toser parte de esta prueba del nuevo sistema. Porque son manos no andan más. El sistema está impecable. Perfecto, perfecto. Se puede manear el amigo Felipe, pero esperemos que no... Y como dices tú, nos han tocado, no se ha llegado ayer, y nos han tocado días espectaculares. Estamos visitando la región en el marco de una gira que iniciamos en la región de Coquimbo. La UDI se fijó como objetivo cooperar con 10.000 apoderados de mesa para la elección, porque nosotros creemos que va a ser una elección bastante estrecha, y por lo tanto queremos copar todas las posibilidades de que la elección se desarrolle de la mejor forma posible y no haya lugar a dudas respecto al resultado. Sebastián Piñera, o el Comando Central, tiene la intención de copar todas las mesas con apoderados de mesa. Son alrededor de 42.000. Entonces esto es cerca de un 25% y es en marco de esa misión que nosotros como Directiva Nacional de la Juventud empezamos este recorrido desde la región de Coquimbo y hemos ido pasando por las principales ciudades de Chile, en los paseos peatonales, en las plazas de armas, etc. recorriendo y aparte de invitar a votar el día domingo 17, que ya es impresionante, ya por fin llega, a participar como apoderado de mesa para defender los votos del presidente Piñera. Bueno, esa lógica que se ha instalado Andrés de defender voto a voto tiene que ver un poco con lo estrecho que dicen los entendidos en estadísticas y en este tipo de cosas que va a ser esta elección. Es una mirada transversal también. Ustedes como sector político sienten que va a ser más estrecha incluso cuando creo que Lagos le ganó a Lavín o Piñera le ganó a Frey también por muy poco margen. Ambas fueron elecciones súper estrechas y sí, nosotros creemos que va a ser una situación más o menos similar. Pese a ello, nosotros creemos que Sebastián Piñera va a salir electo por la forma en la que se iba desarrollando la campaña. La verdad es que la campaña después de la primera vuelta es muy corta, entonces la posibilidad que tienen los candidatos para hacer algo que llame la atención y que cambie un poco el paradigma de la persona es difícil hacerlo. Uno como partido político, como joven, puede cooperar, aparte de que está haciendo la campaña tradicional, con, por ejemplo, teniendo apoderados de mesa, sobre todo suponiendo que va a ser una elección súper reñida, pero además de eso, recorriendo las regiones y visitando las distintas juventudes regionales, porque es una cosa que nos ha caracterizado mucho. Se suele decir que los jóvenes no están ni ahí en política, pero yo siempre he dicho que es una frase cliché y de mentira, es un mito. Porque en realidad, cuando uno se pone a analizar distintos estudios que muestran en qué está participando hoy día la juventud en Chile, te arroja que sí participamos en distintas organizaciones sociales, como pueden ser clubes deportivos, algunas juntas de vecinos, en federaciones de estudiantes, etc. Pero ellos, o la juventud en general, no asocia que en esas organizaciones también se toman decisiones políticas. Bueno, los partidos políticos que son el órgano ideal para hacer válidas estas aspiraciones y poder legitimarlas en el proceso democrático en Chile, a través de candidaturas, etc., y de puestos en el Congreso, en los consejos regionales, los alcaldes, los concejales, los presidentes, no puede quedar ajeno. Y es más, cuando uno se pone a analizar esos datos, la participación juvenil dentro de las organizaciones de la sociedad en los partidos políticos está al último lugar. Entonces nosotros también tenemos que hacernos una autocrítica. Y en marco de eso, quisimos aprovechar esta gira, no solamente para hacer campaña, captar apoderados, sino que también para potenciar las juventudes regionales que nosotros tenemos. Acá en la región de Aysén, este año recién fundamos la juventud de la UDI, la preside Pachi Zabac. Está ahí atrás, después va a aparecer, sí. Una muy buena presidenta, que tiene mucha energía y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Después se fundó una juventud en Puerto Aysén, no solamente en Coyhaique, y la intención está en formar una juventud en Cochrane, de tal manera tener una presencia regional importante. Y así como sucede acá, en las otras regiones del país. Hablemos un poco de lo que pasó el 19 de noviembre, Andrés, porque tú representas un partido ya tradicional, que está desde el día 1 en esta nueva etapa de la democracia chilena, pero en esta elección pasada irrumpió el frente amplio por una parte, con todo su componente juvenil, y está en el sector de Chile Vamos, José Antonio Kast, que también de una u otra manera se transformó en una bisagra al interior del sector. Más allá de lo ideológico, porque hay diferencias entre quienes apoyan al frente amplio y quienes apoyan a Kast, ¿qué te parece a ti que jóvenes también se hayan sumado a ambas candidaturas y hoy día rompan lo que tú acabas de decir? Que hay juventud que tal vez no está en los partidos tradicionales, pero sí está prospectando en nuevos movimientos, en nuevas colectividades. Sí, yo creo que eso es precisamente lo que te estaba diciendo. Están buscando formas de poder participar hoy en día en la vida política, y yo creo que eso es súper positivo. La misión nuestra como partidos políticos es poder encantar a esas personas, y que entiendan también que los partidos políticos son un medio, de hecho el medio ideal, porque la ley te da todas las herramientas a través de los partidos políticos, para poder hacer efectivas esas demandas y tener representación en puestos como el Congreso. Y en eso nosotros tenemos una misión, por eso es que es tan importante que los jóvenes se involucren en la vía partidaria, y por eso es tan importante lo que está realizando aquí Pachizabac. Pero como decías tú, efectivamente esta participación y estas ansias de participar son a nivel transversal. Pese a ello, yo creo que el Frente Amplio hizo una peguita antes que nuestro sector, y los resultados están a la vista. Ellos tienen una bancada que, en general, el promedio de edad es más joven que el que tenemos nosotros. Pero el trabajo se está haciendo con mucha seriedad también en distintas regiones de Chile, y eso es lo que aspiramos. Fíjate que hoy día o ayer, no lo tengo muy claro, Manuel José Osandón, que es un hombre muy fuerte y también bien importante, y bien protagonista por su caudal de votos, de una u otra manera dijo algo que muchos esperaban que se dijera, yo no sé si tú lo compartes o no, él dijo que hay que terminar con esta campaña del terror, venga de donde venga, de la derecha o del oficialismo, porque no le hace bien a Chile. Esto de decir que nos vamos a transformar en una Venezuela si gana uno, o en otra cosa si gana el otro, pero de una u otra manera también genera un poco de, más que susto diría yo, suspicace. ¿Qué te parece lo que dijo, Santo? ¿Es necesario también a nivel discursivo renovar la política, no solamente en quienes hoy día están en los partidos, sino también en lo que se le dice a la gente? Sí, por supuesto. O sea, yo tengo diferencias con respecto al senador Asandor, por algo estuve con el presidente Viñera en la primaria y no estuve apoyándola a él, aparte que no era parte, o sea, no es parte de mi partido, pero creo que él tiene una forma de transmitir sus ideas que sí le ha significado ganar adeptos en lugares donde la derecha tradicionalmente no tenía adeptos, como por ejemplo una comuna popular como Puente Alto. Y es en ese punto donde nosotros tenemos que detenernos y entender por qué. Bueno, yo creo que parte de eso es lo que decías tú, entender que la gente no siempre está de acuerdo con que los discursos se polaricen. En general, las personas en Chile somos bastante de sentido común, entonces cuando surgen estas discusiones polarizadas, muchas veces no nos sentimos identificados. Ahora, lo que sí es bueno aclarar es que el presidente Viñera jamás ha hablado en términos de que Chile se va a volver una Venezuela y nada así. Pero han sido algunas personas que son parte de Chile, damos que esto se da paso en la coalición más grande de Chile, donde hay una gran diversidad de opiniones, pero lo que sí es que hay una opinión y hay ideas propuestas muy distintas a las que existen hoy en día en la candidatura Alejandro Guillén o lo que fue Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. Y ahí es donde hay que hacer un par de ley y decir, bueno, Chile no se va a transformar en una Venezuela con Alejandro Guillén, pero sí va a ir a trasfuntar a un camino bastante peligroso, sobre todo si es que el presidente de Chile, porque le van a faltar votos en el Congreso, va a tener una posición absoluta, tanto el Frente Amplio que ya dijo que va a hacer oposición a Piñera o a Guille, como de Chile vamos. Andrés, te quiero preguntar también, porque las generaciones van cambiando. Hoy día uno tiene un arquetipo, un estereotipo, o un estigma de un militante de la UDI muy claro, con ciertas doctrinas, con ciertas creencias, muy de iglesia en algunos casos, en fin. ¿La juventud de la UDI es más libre pensadora, tiene este concepto más del libre albedrío, o es también tanto más doctrinaria que lo que es el partido a nivel de adultos? Y te lo pregunto porque precisamente una de las máximas que ha tratado la UDI de instalar en el lenguaje político es que hay de todo en el partido, no solamente este estereotipo de un niño o de una niña, o de un joven o de una joven, que responde a ciertos cánones como bien ampliamente reconocidos. ¿Cómo está la UDI hoy día a nivel juvenil en el país? ¿Hay más diversidad que hace una década, por ejemplo? ¿Efectivamente se han ido rompiendo un poco esos estigmas? Yo creo que siempre se ha tratado de caricaturizar a la UDI, precisamente porque hemos sido el partido que durante los últimos años hemos tenido las votaciones más altas. Entonces, uno cuando trata de atacar al rival, trata de atacar al rival que está mejor posicionado. Y en ese sentido, algunas de esas caricaturas han permeado en el discurso público. Pero en realidad la UDI es un partido que históricamente se ha caracterizado por tener diversidad de opiniones. Un ejemplo súper concreto, después de la muerte de Jaime Guzmán, que es nuestro fundador, que efectivamente es una persona bien católica, el que asumió la presidencia de la UDI fue una persona que era libre pensador, que fue Julio Dittborn. Y nadie puso un pero sobre la mesa, nadie se opuso, porque se entendió que aquí lo importante era el proyecto colectivo y que no somos un partido confesional, no somos un partido de la iglesia. Entonces, si bien compartimos ciertos alineamientos de la cultura cristiana occidental, y eso significa, por ejemplo, el respeto a la vida y nuestra posición frente al aborto, no significa que tengamos que defender todo lo que postula la iglesia católica. Pueden haber diferencias de opinión. Y no solamente en los temas valóricos, sino que en otro tipo de temas. Lo importante es que al final del día, después de la discusión que se ve entre el partido, cuando se toma una decisión, esa decisión se respete. Y en ese sentido, la UDI siempre ha sido un partido súper disciplinado. Entonces, pueden haber distintos tipos de opiniones, pero si al final del día nos sentamos, conversamos las cosas, se hace una votación entre diferentes estilos. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, donde se eligió una directiva nacional adulta, donde estaba la actual presidenta de la UDI, que es el Infantresilver, que es senadora, y el diputado Jaime Belolio, votaron todos los militantes. Esa es una decisión que hay que respetarla. Y que, una vez hecho eso, bueno, vamos todos para adelante, remando para el mismo lado. Y eso la UDI se ha caracterizado desde su fundación. Por eso yo creo que es un partido en el que Sebastián Piñera, sobre todo durante su segundo periodo de gobierno, se apoyó mucho. Casi todos los cambios que hizo a nivel de gobierno fueron personas políticas de la UDI que puso en esos cargos. Y yo creo que los resultados estuvieron a la vista. La segunda parte fue bastante mejor que la primera. Perfecto. Yendo a los temas que ayer se debatieron, de hecho, uno de los que más le interesa a la juventud, y creo que ustedes también tienen el mismo diagnóstico, es lo referido a educación superior, a la enseñanza de nivel superior. ¿Qué opinan ustedes respecto al tema de la gratuidad, como concepto, más allá de quiénes tienen derecho y quién no? Instalemos el concepto y seguramente ahí vamos desgranando un poco más el chocro. ¿Están a favor, en contra? ¿Lo condicionan? Porque se ha dicho mucho también que el candidato presidencial primero dijo una cosa, después se desdijo. ¿Qué opinan ustedes, más que interpretar a Piñera, qué opinan ustedes como jóvenes de la UDI, que muchos, me imagino, tienen aspiraciones de llegar a enseñanza superior respecto al concepto de gratuidad como un derecho en este país y en cualquier otro? A mí me encantaría que pudiésemos pagarle la educación a todos. Pero hoy en día, y esto es una cosa que hay que entenderla, los recursos del Estado no son ilimitados, no crecen de los árboles, ni tampoco los sueldos de las personas, la plata no sale de los árboles. De alguna parte hay que sacarla. Y cuando uno reconoce que hay que sacarla de una parte, bueno, ¿cuáles son las opciones? O hacemos crecer al país y de esa manera recaudar más, o hacemos una reforma utilitaria donde subimos los impuestos. Cada una de esas opciones tiene distintas consecuencias, pero los recursos en día en Chile tienen un límite y si es que uno elige gastarlo en una cosa, significa que está descartando otra, porque uno tiene que priorizar. Lo que tiene que hacer un presidente o un partido político, es decir, perfecto, con tantos recursos nosotros tenemos que priorizar a qué cosas se las vamos a destinar. Y lo que ha hecho el presidente Piñera, que yo creo que es de toda lógica, es decir, hoy día Chile no está en condiciones de pagarle educación a las personas que tienen más recursos, porque significa dejar de lado muchas otras cosas más, como por ejemplo pudiese ser el Sename, como por ejemplo pudiese ser la salud pública, la falta de camas en Chile hoy en día es impresionante, las personas se mueren en Chile también por falta de medicamentos. Entonces, si a mí me están preguntando hoy en día qué prefiero yo, en qué prefiero invertir la plata que tiene el país, yo prefiero invertirla en cosas que son mucho más urgentes que quizás en pagarle a una persona que gane 20 millones de pesos mensuales. Y eso yo lo encuentro de sentido común, me hace mucho sentido. Si es que el día de mañana Chile tiene las condiciones económicas para poder hacerlo, bienvenido sea, es una cosa lógica, que yo no me pondría eso. Pero siempre y cuando también haya existido toda una reformulación y mejora en la calidad de la educación pre-básica, básica y media, porque finalmente, si es que otorgamos hoy en día la gratuidad universal para todos, a lo único que vamos a estar beneficiando es a las personas de mayores ingresos, porque en su mayoría las personas que estudian en la educación superior en Chile, en las universidades, son personas que, de ingresos medios, medios altos. En general, cuando uno hace una comparación de cuánto cuesta pagar la educación gratuita de cada uno de los deciles de la población, mientras aumenta un decil, aumenta de forma exponencial la cantidad de plata que significa, porque en cada decil hay más personas que en el anterior que están estudiando en la educación superior. Y eso es porque se dieron una educación pre-básica, base-media, de mejor calidad y que les permitió optar a mejores universidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Primero emparejemos la cancha de aquellos que vienen estudiando desde los 5 años, para que en el momento en que ellos tengan que dar la prueba, la que sea, hasta la PSU está en contradicción hoy en día, cuando ellos tengan que dar esa prueba e ingresar a la educación superior, hayan tenido las mismas oportunidades y a partir de ahí que juegue el mérito. Pero es una cosa que a mí me hace sentido común. Perfecto. Vamos a poner a prueba nuestro nuevo DJ. Vamos con el tema de Virus, estimado Felipe, para hacer un breve alto musical. Luego seguimos conversando con Andrés y también con Pachi, que se va a integrar un poco al panel para hacer este llamado a los jóvenes de Aysén para que participen el día domingo en la elección en el balotaje. Le hice un otro lado. Yo le digo la segunda pregunta. Música y reto. Bien, ya estamos de regreso con Andrés Eche Zarreta, el presidente nacional de la juventud, la judi, ¿no? Es como Jedi. Y ahora estamos con la presidenta regional de esta misma colectividad, con Pachi no más para todos los efectos, con Pachi Zabac, quien, bueno, ella también como responsable del partido a nivel territorial quiere aprovechar nuestros micrófonos, nuestra cobertura para invitar, para seducir a los jóvenes el día domingo a ser parte, a ser protagonistas de este proceso republicano, eleccionario, como uno le quiera poner, pero es fundamental porque los comerciales lo dicen, después las decisiones se toman, aunque sea con baja representatividad, pero se toman igual. ¿Cómo estás, Pachi? Un tremendo desafío este, quedan cinco días en rigor para la elección, ¿tú crees que se va a poder tal vez romper esta, yo digo siempre este tablón grueso que le ha puesto tanto techo al tema de la participación y que ha instalado con mayor fuerza la abstención, ¿se puede revertir? ¿Crees tú que Chile puede empezar a caminar por ese sendero a partir de lo que se juega el domingo? Por supuesto que sí, el generar el concepto y las personas de que no dejes que otros decidan por ti. Ese es el mensaje que yo le doy a los jóvenes de la región y también del país entero, no dejes que otros decidan por ti. Yo lo pongo en el caso, por ejemplo, de nuestras bisabuelas que lucharon tanto para que las mujeres pudieran votar, por ejemplo, y hoy en día ¿cuántas mujeres no votan? No, no están ni ahí, muchos jóvenes dicen no estoy interesada, no cacho nada de política y de pronto es preciso mencionar que todo es política, si sube o baja el kilo de pan, tu educación, tu salud, todo es política, por lo tanto, mi invitación es a los jóvenes a que este 17 vayan a votar y que voten informados por sobre todas las cosas porque ese es su derecho, el derecho de poder elegir y no dejar que otros decidan por ustedes. Bueno, respecto a lo que es la juventud UDI acá en la región UGO, nosotros la hemos conformado ahora este año y te voy a decir que ha costado un poco porque aquí los jóvenes son un poquito tímidos por así decirlo, los de derecha respecto a lo que es promover nuestra línea política de forma más pública, más enérgica y es por eso que el partido me ha dado la oportunidad de poder promover energía en los jóvenes porque yo soy muy enérgica y de poder decirles ok, tú tienes una línea UDI, no te avergüences de eso, todo lo contrario, siéntate orgulloso y siéntate partícipe de nuestro partido y ese es el concepto de nuestra juventud, que hay jóvenes que quieran participar, que quieran dar a conocer su línea política sin ninguna vergüenza, todo lo contrario, con todo el orgullo que amerita eso, ¿no es cierto? Por otro lado, es preciso mencionar que está, lo que conversaba anteriormente con Andrés, estamos catalogados los UDI como gallos extremadamente fachos, militares, ¿no es cierto? ¿Y qué sería de los partidos políticos si los jóvenes, si los jóvenes somos la continuación de los partidos políticos en unos años más? Dado que tenemos jóvenes hoy en día en UDI y en todas las regiones, por eso Andrés y su directiva han hecho una gira por todo el país, somos nosotros quienes reformulamos un poquito el concepto del partido, lo modernizamos un poco y ya no está ese concepto tan militar que la gente creía antes, sino que hoy en día somos una derecha bastante más abierta, ¿no es cierto? Como decía Andrés, obviamente tenemos nuestras líneas, por ejemplo, no estamos a favor del aborto y ese tipo de cosas, pero ese concepto facho caricaturesco creo yo que gracias a la juventud en gran parte está desapareciendo porque somos una derecha como más, por así decirlo, no liberal, pero más moderna y esa es la idea y el concepto de la juventud. Me quedo dando vuelta a lo que tú dijiste y esa suerte de timidez de los chiquillos que tal vez se sienten parte de la UDI o comparten los valores de la UDI, ¿se debe a qué crees tú? ¿Solo al ridículo de decir cómo no puede ser de la UDI o hay algo más de trasfondo, crees tú, yo creo, yo creo que en términos regionales de repente... ¿Una comunidad chica? Claro, esto es una comunidad pequeña, es una comunidad pequeña en donde de repente las personas tienen miedo a la estigmatización y a lo mejor por un tema cultural de nuestra región que quizás la gente no tiene tanto carácter en general o los jóvenes no son criados con tanto carácter les da un poquito de nervio decir, oye, soy de derecha y si otro viene y me dice algo... la idea es poder promover que si los jóvenes piensan y tienen una línea UDI que se integre. Nosotros ya creamos una directiva, una juventud y quiero en ese aspecto agradecer en el partido a nuestro, bueno, ahora senador don David Sandual y a Néstor Mera y en la escena al presidente provincial Carlos León quienes nos han impulsado a los jóvenes del partido a ser partícipes. ¿Sabes? Hugo, lo difícil que es que en los partidos de derecha no sé por qué exactamente te lo juro pero existan directivas juveniles es una cosa es una tarea imposible. Entonces, de todo Chile vamos solamente UDI tiene una directiva regional y tenemos en Aysén también una directiva provincial y ahora se está creando una Ancocran. Entonces, hemos crecido a pasos bastante grandes cuesta sí de repente que los jóvenes agarren ese entusiasmo por la política pero de pronto cuando empiezan a agarrar el gustito esto es como por un tubo. ¿Tú sientes que es más tolerante el joven de hoy que el adulto de hoy? Tolerante, digamos, el hecho de poder compartir con gente que no piensa lo mismo que tiene una cosmovisión absolutamente diferente pero así todo a través de esto que hemos forjado entre todos que es una democracia bastante sólida ya se pueden superar esas trancas más que traba yo digo trancas porque muchas veces a veces la convivencia entre un tipo de derecha y uno de izquierda o demás de extrema izquierda era muy complicado hoy día como que hay por lo menos a nivel de juventud en Santiago las juventudes políticas están dando señales de que es posible ¿ustedes idealmente les gustaría replicar algo como eso en todo el territorio? Pero por supuesto creo yo que de pronto dentro de las ideas de izquierda y de las de derecha se pueden llegar a ideas intermedias super buenas o se pueden crear ideas super buenas a consenso y esa es la idea ¿no es cierto? poder de algún modo unirnos dentro de lo que se pueda se puede y esa es la idea también de que nosotros podamos generar una directiva del lado de Chile vamos tengo un tendido tengo un tendido que no está acá hay directivas juveniles por el lado de la izquierda dos pero por el lado de Chile no había ninguna esta ha sido la primera por lo tanto ha sido un gran paso un gran paso decir ok si hay jóvenes de izquierda ahora nosotros también somos jóvenes de derecha debatamos conversemos hablemos de nuestros ideales y esa es la idea que hay en juventud es que de ambos lados que se empiecen a abrir más las conversaciones de distintos puntos de vista de nuestra región que quizá en tiempo antiguo habrá sido un tabú porque siempre se ha visto más en la izquierda a los jóvenes y ahora no ahora los jóvenes estamos presentes por el lado de la derecha específicamente en nuestro partido UDI y estamos total y absolutamente abiertos a conversar con jóvenes de otros partidos políticos de izquierda de derecha para llegar a consenso y siempre por supuesto en el aura el respeto bien pues gracias Pachi le vamos a retratar si no te vayas porque nos queda el tiro de cámara Carlos perdón Andrés no sé en qué Carlos estaba pensando ¿qué se juega Chile desde el punto de vista de la UDI el día domingo? ¿cuál es la importancia de esta elección y cuál es la importancia también de que el voto juvenil de una u otra manera deje un sello deje una impronta en lo que va a ocurrir el día domingo? Bueno la verdad es que el día domingo nos enfrentamos a dos candidatos que al menos en la propuesta son bastante distintos por un lado está Sebastián Piñera que tiene un programa de gobierno sólido serio que ha sido trabajado por expertos cuyas propuestas no solamente está escrita en el papel sino que también sale el costo de cada una y cómo financiarlas y bueno la contrapartida está Alejandro Guille que sacó un programa de gobierno de un día para otro o sea eso fue incluso objeto de discusión pública pero que además no ofrece ninguna gobernabilidad algo adelantado hace un momento el día de mañana cuando Alejandro Guille si es que llega a ser presidente de Chile y envía un proyecto de ley al Congreso va a tener que negociar con el Frente Amplio que ya dijo que no va a ser o sea que va a ser oposición a su gobierno pero también va a tratar de buscar por Chile Amos y entre el Frente Amplio y Chile Amos hay diferencias abismales entonces cuando él quiera desarrollar ese programa de gobierno que por lo demás cuesta una cifra estratosférica se hizo un cálculo el otro día salió en la prensa que es alrededor de 40 mil millones de dólares y estaban criticando a Sebastián Peñera porque el suyo costaba 14 mil entonces ¿cómo financias tú eso? y una vez que logras destrabar esto como la fórmula para financiarlo ¿cómo logras que las personas del Congreso que los congresistas que los parlamentarios voten es por eso a favor cuando las dos coaliciones más grandes o la tercera más grande y la primera más grande son oposición a tu gobierno versus Sebastián Peñera que cuenta con el respaldo de la coalición más grande de Chile que es Chile Vamos que cuenta con la bancada diputada más grande la bancada senadora más grande y no solamente eso sino que ha ampliado sus respaldos por parte de otros movimientos políticos de centro como podrían ser Ciudadanos que es parte del movimiento de Andrés Velasco él ha concitado una unidad ha ido a buscar los votos del centro político versus Alejandro Guille que está tratando de capturar los votos de Beatriz Sánchez que está más a la izquierda él abandonó ese centro político y no es para di que hoy en día la DC haya caído en un quiebre y una crisis interna porque eso se venía preparando incluso en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando tú tienes una coalición que donde los principales partidos hoy en día están fracturados el PPD bajó su representación de forma animal la DC también que eran partidos ejes de los gobiernos de las coaliciones de centro izquierda y hoy en día están pasando por una crisis no solamente eso sino que emergió un tercer conglomerado de izquierda que te está tratando de capturar a los votantes que históricamente han matado por ti va a ser muy difícil gobernar el país entonces claramente yo creo que Alejandro Guillén no es Nicolás Maduro uno va a tratar de convertir Chile en Venezuela pero sí se le va a complicar bastante y eso sumado a un programa de gobierno que es súper ambivo lo vimos ayer en el debate podría ser bastante peligroso para Chile quizás no para un año más no para dos años más pero sí al final de ese gobierno que Chile no sea el país que hoy en día tenemos versus un Sebastián Piñera que es un presidente que tiene experiencia ya fue presidente está mejor preparado cuenta con respaldo en el Congreso ahí yo no me pierdo y yo el domingo 17 llamo a los jóvenes a votar por Sebastián Piñera bien chiquillos muchas gracias por haberse acercado a la radio y que les vaya bien en Puerto Aysén mañana en esto mismo y nada pues yo me voy a sumar también de aquí al domingo con todos los programas especiales que tenemos porque más allá de nuestro domicilio político más allá de lo que cada uno tenga como convicción sin duda que hay que sumarse eso es una máxima ineludible que les vaya muy bien vamos con otro tema el segundo de la lista estimado Nacho y estimado Felipe para despedir a nuestros invitados y luego ya retomar la revisión de las noticias que nos deja este día martes no martes 13 no martes 12 vamos a la música y retornamos vamos a la música